Hola amigos de YouTube, en el día de hoy vamos a traerles un unboxing de un producto interesante que hace rato lo quería comprar Es de la marca Celence Se trata de unos modificadores especiales Es la imitación, esta marca es una imitación de los originales, que los originales son Mad Mood Pero Mad Mood es un poco costoso, pero ya después le diré por qué En realidad vale la pena comprar los originales, pero bueno, también quería probar sobre esta marca Vemos que tiene su pequeño manual Y este que vemos aquí, súper flexible, es el que se coloca en el flash El es el grip principal, sin este no podemos usar los demás accesorios También tenemos este, que es donde se colocan los geles Este es como un panal donde se va a restringir la luz Es muy bueno, y estos son los geles Tienen diferentes tamaños, perdón, diferentes colores Y excelente Vamos a probar uno, para que vean como Ya les digo, es una imitación, es una imitación del producto original Pero es una imitación bastante buena Y en lo que se refiere a calidad de sus precios Está bien, está súper bien, se la recomiendo De verdad, de verdad Súper bien Se puede colocar las dos cosas a la vez Se puede colocar tres abejas de panal Dos abejas de panal O sea, ustedes compran lo que ustedes necesiten En este paquete solamente viene una abeja de panal Su grip con su gel Y la base, que es la que se pone Es bien fácil de colocar en el flash Porque es bastante flexible O sea, es un material bastante fácil de colocar Lo ponemos en el flash No se nos va a caer Que era lo que me pasaba a mí con los anteriores Se me caía el gel Se me caía de todo O sea, yo pasaba Como dice en el buen panameño Páramo Pasaba páramos Porque En plena boda En plena evento En plena recepción Se te caían los geles No sabías dónde estaban Y con esto Que ven que Todo es con imanes Es excelente Yo No me arrepiento De haber comprado esto Y es bien resistente O sea, es súper resistente Súper flexible Lo puedes guardar donde quieras Al punto que hasta es difícil de desmontarlo Porque se pega tanto Se adhiere tanto Como son imanes Que es difícil de Despegar Pues nada amigos Esto era lo que quería compartirles En el día de hoy Este pequeño unboxing De este pequeño gadget Que es súper Súper útil Si te dedicas A hacer fotos Creativas Con geles de colores Y Y Modificando la luz Puntualmente Con este Abeja de panal Espero que les sirva Se los garantizo Es un tremendo producto La calidad Es súper buena Versus el precio Que tiene Ya te digo Si tienes la oportunidad Cómprate el original Cómprate el original Pero si no Estos productos Son excelentes Así que espero Que Suscriban Que le den like Si te gustó Y pues nada amigos Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!